Universidad de Chile comenzó de la peor forma esta temporada. Los laicos perdieron 2 a 0 ante Deportes y Quique en el Estadio Cabancha, en un partido dominado por los Dragones Celestes. Los dirigidos de Ángel Guillermo Hoyos comenzaron presionando al rival y dominando el balón. Incluso generaron algunas ocasiones de peligro, pero estas no inquietaron al portero nortino Rodrigo Naranjo. Sin embargo, los locales lograron inclinar el trámite del encuentro y desdibujaron cualquier intento de Universidad de Chile de quedarse con los 3 puntos. Hay cosas que tenemos que corregir, claro que tenemos que corregir, porque llevamos 4 semanas y hay cosas que... Pero lo más importante es que también es mucha cosa buena y que el equipo aún así conmueve y desordenado muchas veces, trató de descontar y también es un mérito, un mérito también del equipo. Yo sé que muchas veces los resultados tapan muchas cosas, pero bueno, eso es parte de nuestra profesión en esa parte. El primer tiempo terminó empatado sin goles, pero en la segunda parte vendría la pesadilla azul. A los 55 minutos y luego de un grosero error de Johnny Herrera en un lanzamiento de esquina, Tomás Charles aprovechó un rebote en el área chica y anotó el primero para los Dragones Celestes. A los 58 minutos Hoyos hizo ingresar a David Pizarro y a Lucas Ontivero para manejar el mediocampo, pero la apuesta no funcionó. De todas formas, Pizarro valoró su vuelta a las canchas. Lamentablemente me tocó entrar en un momento muy adverso, pero en general muy contento, porque después de tanto tiempo sin jugar, creo que lo hice con bastante criterio. Y nada, vamos a seguir trabajando, porque tenemos mucho que mejorar como equipo y sobre todo a la hora de afrontar los partidos. Universidad de Chile perdió más que el control del partido con la abertura de la cuenta y en tres minutos sufrió dos expulsiones, Gonzalo Espinosa a los 65 minutos y Gonzalo Jara a los 68. Esto dejó sin opción de reacción a los laicos. Y Quique, con más espacio en el terreno, comenzó a manejar con tranquilidad el partido y lo sentenció a los 74 minutos con gol del argentino Diego Torres, con un potente zurdazo cruzado que batió a Herrera. Yo creo que el partido era parejo en el primer tiempo. Jugamos un buen partido ante un buen equipo que se reforzó muy bien y nosotros ratificamos lo que habíamos hecho la temporada pasada, que nos van a comparar siempre con la temporada que pasó. Y el parámetro lo tenemos muy alto, porque si tuviéramos que hacer una campaña mejor que la que pasó, tendríamos que salir campeones. Una derrota que vuelve a sembrar incertidumbre en Universidad de Chile, que no logra mejorar los malos resultados ni el escaso juego que mostró durante todo el 2016. Ivo Goich, CNN Chile.